Qué vergüenza para la hermana de Kay del Castillo, tener que ver esas preguntas horribles, de que si su novio es un gigoló, si paga las cuentas, todo basado en nuestra información. Porque todo el chacaleo se basa en esta información que tenemos. Oye, tú también eres un gigoló. No, yo no, al contrario. No, tú eres uno mío. Yo siempre que voy a comer, yo tanto te ando pagando a ti. Sí, pero está bien, corresponde. La compañía hay que pagarla, Lisa. Hay señoras mayores que se llevan a chicos jóvenes al casino para entretenerse. Y esa compañía vieja es una tarea muy... Acompaña viejas, acompaña señoras. No, acompaña señora. Hay muchos chicos jovencitos que les gusta esa compañía. Señora, si usted me quiere contratar los fines de semana para que la acompañe al casino... Ay, no, señora, le va a salir bien caro. Vamos a ver dónde va la mamá de Chiqui, la abuela de Chiqui. Llega como buena jayote, dice, ¿qué es la más cara? O sea, no porque lo vean güerito, es güerito de rancho. Pide lo más caro. Pero no tomo alcohol y soy más barato.